Mi niño bonito, granito del norte, poquitos pintados de miel, se quedó dormida, tu voz desenzombre, tu risa desencáscame. Duerme en tu sueño pequeño, duerme en tu muna de luna, duerme en mi engancho de arroyo. Pequeño orgullo que apagó su luz. Mi niño bonito, pequeño aquelito, te fuiste al cielo para llegar con Jesús. Pero tu recuerdo se queda en vosotros y así estará siempre en mi corazón. Pequeño orgullo que apagó su luz. Que apagó su luz. Mi niño bonito. Segundo Misterio Glorioso. Si. Si. Si.